bienvenidos a nuestro canal hoy tenemos una entrevista con el doctor josé señaris es cirujano general y médico estético de clínica fen y nos va a contar sobre la cirugía de hemorroides porque ha desarrollado una técnica que nos permite tener un postoperatorio muchísimo más tranquilo y con menos dolor te animo a que nos veas bienvenidos hoy estamos con el doctor josé señaris es cirujano general y además médico estético y bueno tenemos la suerte de contar con su servicio en clínica fem hoy os queremos hablar de la cirugía de la hemorroides doctor que supongo exacto que es un tema como a veces un poco tabú puede ser que la gente parece mentira pero a estas alturas la gente sigue con vergüenza o sea por tener hemorroides y es una cosa que es tremendamente frecuente sin embargo entonces había un anuncio muy famoso por ahí decidió que decía sufriendo en silencio y es verdad la gente sigue sufriendo en silencio y no y no tiene sentido además la cirugía de hemorroides es una cirugía que tiene muy mala fama porque tiene muy mala fama porque hay historias de terror de unos postoperatorios increíblemente dolorosos gente que se sientan flotadores todo ese tipo de cosas pero afortunadamente las cosas han avanzado mucho y se puede resolver el problema sin tener esos postoperatorios que pues eso que según piensa todo el mundo son malísimos vale pues justamente de eso de lo que quiero que nos hable antes de entrar en el detalle te iba a preguntar es más frecuente en algún en un género más frecuente nombre más frecuente bueno es es tremendamente frecuente prácticamente el 25 por ciento de la población va a tener algún problema moral en algún momento de su vida pero es especialmente en frecuentes mujeres que hayan dado a luz porque pues porque durante el embarazo se produce mucha congestión en los vasos de la pelvis aumenta mucho el tamaño del útero entonces esa presión esa congestión en los vasos hace que las hemorroides aumenten de tamaño las hemorroides están formadas por pequeños vasos sanguíneos pequeñas arterias y pequeñas venitas que están digamos entrelazadas entonces esa con esa congestión hace que aumenten de volumen y en las mujeres tanto en los meses finales del embarazo como en el posparto son relativamente frecuentes y una vez que esos vasos se dilatan quedan ahí o sea que las hemorroides una vez que aparecen están ahí para quedarse eso es lo que te iba a preguntar que como el embarazo de un estado que finaliza si la hemorroide que aparece puede desaparecer no desaparece las hemorroides una vez que aparecen y que llegan a cierto grado pues ahí se quedan es decir lo que pasa es que hay hemorroides que son grandecitas y que dan pocos síntomas y hemorroides más pequeñas que sin embargo pues dan mucha guerra entonces el embarazo sería una de las causas alguna otra causa que sea como muy el estreñimiento es otra causa porque pues porque si tenemos que hacer mucha fuerza al ir al baño también aumenta mucho la presión en esa zona y aumenta la congestión la vida sedentaria es otro factor es decir si está sentado todo el día muchas horas al día al final por la propia posición del cuerpo y por gravedad la sangre tiende a quedarse digamos más estancada en las zonas más distales con lo que al final es otro factor a tener en cuenta hay algo de predisposición genética o no tiene en realidad no no es exactamente así hay agrupación familiar es decir hay familias en los que es más frecuente pero en realidad no es que porque tu madre haya tenido hemorroides tú las tengas que tener o sea no es algo exactamente así aunque sí que se ve que hay ciertas familias en las que hay más casos bien pues entonces una vez identificado entiendo que esto es como todo hay una parte de prevención o sea por ejemplo pues poder ir al baño con más facilidad tener una vida menos sedentaria etcétera una de las cosas que es un error que la gente suele cometer es ir al baño y ponerse a leer y tirarse 20 minutos ahí sentado no al baño hay que ir se va y ya está en el baño porque pues porque los váteres que usamos eso es un agujero al final en el que tú te sientas y lo mismo esa posición quedan los glúteos metidos en ese agujero esa posición favorece la congestión en realidad la posición fisiológica para ir al baño serían cuclillas lo cual es poco práctico para la vida cotidiana y claro como no estamos ya en la selva y vamos al baño lo que hay que hacer es ir y ya está pero hay gente que se lee allí yo que sé en una novela o tiene un libro en el baño no eso no o sea hay que ir y ya está bien esa es una buena nota para los que nos estéis viendo visita al baño cortita entonces una vez que ya la tenemos detectada yo quería que me hablara de cuál es esa técnica que podemos encontrar para que el proceso de cirugía y recuperación no sea un drama como antiguamente pues las técnicas tradicionales básicamente se basan en estirpar las hemorroides y a partir de ahí tienes distintas formas de estirparlas se puso muy de moda el láser que con un bisturí láser pues tú haces una estirpación hemorroidal y según pues eso el láser se supone que era más selectivo a la hora de tratar los tejidos pero no dejas de hacer heridas en el ano y el problema de los posoperatorios es hacer heridas en el ano una vez que tú haces heridas en el ano da igual lo que hagas después da igual con que te lo quiten con láser con los láser que las heridas tienen que cicatrizar que te tienes que hacer curas y las heridas en la zona del ano son dolorosas porque hay que ir al baño y ya está eso no te lo quita nadie el secreto es no hacer heridas en el ano entonces lo que estamos utilizando es esclerosis con espuma alta concentración se ha oído en ocasiones que la esclerosis se puede hacer en consulta y que requiere varias sesiones no a ver a base de muchísimas sesiones de esclerosis se puede lograr acabar con las hemorroides pero para poderlo hacer de esa forma en consulta ir y marcharse necesitas que la espuma sea muy bajita concentración para que la persona que va pueda seguir haciendo su vida cotidiana nosotros lo que hacemos es poner una espuma para que tenga mucha concentración y poder resolver el problema de una sola vez entonces esa espuma que ponemos hace que los vasos sanguíneos se cierren y al cerrarse el tejido es atrofía y al atrofiar ese tejido ceden los síntomas que son fundamentalmente el sangrado y el dolor vale entonces se considera que la cirugía es un éxito si tú controlas los síntomas principales de las hemorroides que son el sangrado y el dolor entonces disminuyendo el volumen de las hemorroides y bloqueando el sangrado conseguimos que la gente mejore mucho su calidad de vida estamos hablando de esclerosis es decir como cuando tratan las varices por ejemplo exacto cuando tratamos las varices con esa espuma pues el procedimiento es similar lo que pasa es que la concentración que utilizamos para hacer la esclerosis hemorroidal es mucho más alta que la que usamos con las varices entonces de esa forma conseguimos casos el caso ideal son las hemorroides grado 3 es decir hay 4 grados de hemorroides el 1 el 2 el 3 el 4 las hemorroides grado 3 son aquellas que ya están prácticamente fuera todo el tiempo pero sí que las puede reducir y las hemorroides grado 4 son aquellas que son tan grandes que ya no se pueden reintroducir en el ano entonces lo ideal serían las hemorroides grado 3 las hemorroides grado 4 también se puede tratar así pero es posible que a los 3 meses tengamos que hacer un retoque es decir que con una sola sesión de esclerosis no sea suficiente sino que a los 3 meses tengamos que hacer otra vale y una vez que introducimos la espuma y se seca se cierra el proceso es pinchamos las hemorroides con esa espuma y el paciente durante la primera semana lo que experimenta es que se le inflaman muchísimo entonces eso se inflama un montón pero sin embargo como no hay heridas en el ano no hay ese dolor del que todo el mundo habla sí que es incómodo evidentemente pero es un dolor controlable habitualmente con calmantes normales vale entonces esa inflamación ese proceso inflamatorio que nosotros producimos es el que destruye esos vasos sanguíneos es el que los cierra es decir si yo pinchara al paciente y el tejido no sufriera nada el tejido no se atrofiaría es decir necesitamos hacer daño a ese tejido para que el tejido se atrofie vale y pues sí que existe una gran inflamación no hay sangrado esporádico pero la inflamación va disminuyendo a lo largo del primer mes de forma que la primera semana es la peor durante la segunda semana ya no tienen que tomar casi analgésicos y a partir de ahí pues la toma de analgésicos es muy muy esporádica y muy ocasional desde el punto de vista de postoperatorio ya tiene una ventaja indiscutible que es que no hay que hacerse curas y si no te tienes que hacer curas ya cambia el panorama radicalmente y cuando ese tejido se atrofia como queda quiero decir se introduce de nuevo la mayor parte de las veces se reintroducen las hemorroides siempre puede quedar un poquito de piel sobrante pero eso ya no sería un problema funcional de ninguna forma porque esa piel estaba llena de tejido hemorroidal que se atrofiado puede quedar un poquito de piel sobrante pero la piel ni sangra ni tampoco causa problemas ni duele hay gente que quiere que le quitemos en concreto esa piel sí porque aunque esa zona es una zona muy privada poca gente la ve pero hay gente que prefiere no tener esa piel entonces lo que se puede hacer es extirpar esa piel sobrante pero ya estamos cambiando el panorama empezamos a hacer heridas en el ano y ya hemos dicho que la clave para tener un buen postoperatorio es utilizar una técnica que no haga heridas en el ano que hay gente que quiere y también se la podemos hacer evidentemente no es excluyente claro claro entonces realmente los cuidados a posteriori serían la analgesia la analgesia mandamos un menotónico anticongestivo para evitar esa sensación de congestión después de haber hecho la esclerosis un protector de estómago para que los calmantes no le hagan daño y poco más y cuando podría la persona intervenida recuperar la actividad normal imagínate puede hacer un poco de deporte yo no recomiendo la primera semana no y a partir de la segunda semana según cómo se van encontrando pueden salir a la calle caminar y pasear desde el primer día eso no hay ningún problema y la actividad deportiva según estén de molestias pero dentro de todas las técnicas que podemos ofrecer esta es la que podemos ofrecer con una recuperación más rápida por el mismo motivo porque no hay heridas al no tenerse que hacer curas recuperas tu vida mucho antes y si es un trabajo de oficina y un trabajo poco físico mucha gente se puede reincorporar a las dos semanas realmente 15 días que es muy poquito tiempo en comparación con las otras técnicas sobre todo la verdad que esta es la técnica que podemos ofrecer que tiene una reincorporación más rápida y hay riesgo de que se vuelvan a producir una vez que lo normal es que tengamos éxito en el 90% de los casos más o menos aproximadamente o sea que el éxito es muy alto a partir de ahí en ocasiones al tercer mes hay que hacer un retoque si no hemos conseguido la atrofia completa pero prácticamente todos los casos que vemos los podemos resolver de una sola vez y como el tejido ha sido tratado de manera que esos vasos se han cerrado lo normal es que el índice de hemorroides que se reproduzcan sea muy bajo me queda una pregunta ¿esta cirugía se hace en quirófano? ¿es ambulatoria? es una cirugía que podemos hacer de forma ambulatoria pero sí que hay que hacerla en quirófano y lógicamente tiene un preoperatorio y se suele hacer con anestesia raquídea es decir, dando un pinchacito en la espalda de forma que se queden dormidas la zona del ano y la cara interna de los muslos y hay otra alternativa que es con sedación sin pinchar en la espalda y haciendo un bloqueo anestésico de la zona del ano eso ya se ve en consulta según el caso y según el paciente pero sí que es una técnica, si nada más que hacemos eso, si nada más que hacemos la esclerosis no hacemos heridas ni hacemos otra cosa, sí que se puede realizar de forma ambulatoria o con una estancia muy corta no quedándose a lo mejor un día, por si acaso hay que hacer un control del dolor en las primeras horas por si molesta más o lo que sea, pero es con ambulatoria o cirugía de corta estancia muy bien doctor, pues muchísimas gracias por contarnos con tanto detalle y animámonos a que no se sufra el silencio claro, que vengan a la consulta, que vengan a vernos porque tienen la oportunidad de resolver un problema que además se resuelve con una cirugía relativamente sencilla muy sencilla, de rápida recuperación y después ya pues a tener una vida agradable una vida normal, exacto muchísimas gracias doctor muy bien, un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.